... Hola, buen día. Somos la noticia de la Ría de Benítez y la nuestra noticia principal es informarles sobre la fila. En vez de buscar sustituir la solución de una información sobre la que es la fila y cómo se prevenga. Disminuir las necesidades de la acción. Facilitar acceso al preservativo y donar más adherencia sanitaria al libertad. Hola, ¿cómo se llama Cris Llamé al informe del Instituto Belvista que venga a donar ideas para combatre el artículo número 6 de los gestos del milenio que se basa en combatre el SIDA? El SIDA es una enfermedad de transmisión sexual pero también es transmitida por la sangre y por la gente moderna. Miles de personas moren al año del SIDA sobre todo en los países que se han involucrado. Después de un batre consenciarán a la llena sobre luces preservativos. Opecemos recursos sanitarios Buenas tardes. Yo soy el informativo del Virgen y os hablaré de cómo reducir la mortalidad infantil al mar. La primera facia falta incrementar las necesidades en los países que se han involucrado. La primera distribuida de manera igual a todos los alimentos. La segunda final me saludo es a los países pobres. La tercera final me saludo a los países pobres. Hola, bon dia. Som a l'esquera i a l'inici. Som la Mariana i la Sara. El nostre actiu és aconseguir l'esquera primària universal per a tots els meus diners del món. Per aconseguir això hem fet-ho les propostes. Construir, millorar escoles per tot el món, formar persones perquè puguin exercir la professió de mestres, demanar al govern, ajudes per pagar el material i que siguin acusir l'esquera de tot per a poder estudiar. Gràcies per escutar. Bon dia. Gràcies.